En esta edición de Del Buen Decir y Punto, vamos a hablar de la palabra autoestima. ¿Cómo se dice? ¿El autoestima o la autoestima? ¿Cómo se dice? La explicación que dan para ello quienes así actúan es que están tratando de evitar la cacofonía que se daría en casos como agua o alma, que también son sustantivos femeninos, pero llevan antepuesto el artículo el, que es masculino. En esos casos, usar el correspondiente artículo femenino, la, sí generaría cacofonía. Es decir, ruido en la escucha, ruido en el habla. Eso es cacofonía. Sonaría raro decir, por ejemplo, la agua o la alma. Lo que ocurre a ciertos usuarios de la lengua con la palabra autoestima es que establecen la concordancia con el prefijo auto y no con la palabra principal que es estima. Palabras como automercado, autoservicio o autocontrol son sustantivos masculinos independientemente del prefijo. Por eso, llevan un artículo masculino. Es curioso que quienes se justifican diciendo que quieren evitar una cacofonía que de hecho no existe, jamás hablen de el ayuda, el ambulancia, el almohada, el alacena, el arena, el abeja, el araña, el amistad. Cuando todos esos sustantivos van precedidos de su correspondiente artículo femenino, la, se produce una sinalefa. ¿Qué es una sinalefa? La sinalefa es una figura de construcción, también llamada una licencia poética, en razón de la cual, en una misma emisión de aire, se pronuncia la última vocal de la palabra anterior y la primera vocal de la palabra siguiente. Solo nuestra competencia lingüística y comunicativa nos va a permitir saber de qué estamos hablando cuando decimos, me llama la atención tu manera de hablar. Suena como la tensión, pero no es la tensión arterial. Eso nos lo va a dejar claro el contexto de enunciación. Así que, preste atención. Y fortalezca su autoestima, ateniéndose a las normas del buen decir y punto.